Hola mi gente, espero que estén bien, bienvenidos a mi canal de nuevo y les tengo un video bien interesante hoy Les quería enseñar las cosas que más me encantan de mi colección, escogí 10 items que son mis favoritos en toda la colección y se los voy a enseñar uno a uno, tengo que aclarar que no está en orden específico de este me gusta más que este y por esto este va el número 1 y este va el número 10, todos me gustan, maybe no por igual, pero todos me encantan y se los voy a enseñar, los voy cogiendo y se los voy a enseñar, estamos ready, let's go Primero que nada, si me tuviera que quedar con solamente una varita, sería con la de Nicolas Flamel Me encanta el handle, este es del Noble Collection y fue actually un regalo que me hicieron El handle es precioso, yo he enseñado las otras varitas que tengo en mi canal de YouTube Puedes checar los videos anteriores para las otras varitas, pero esta es mi favorita Ahora vamos a enseñar uno de mis pops favoritos, es el Okami, este pop es una cosa espectacular fue parte del San Diego Comic Con en el 2017 y yo creo que Funko realmente set the bar very high porque cuando se trata de colores, este pop es una cosa espectacular Ellos no han vuelto, ellos pudieron haber hecho el Thunderbird, pudieron haber hecho otros Magical Creatures que fueran como que en este tamaño y no han vuelto a hacerlo Y te digo, 2017 es uno de mis pops favoritos de mi colección y de los items de mi colección completa Próximo, tengo mis pociones Yo creo que esto me hace sentir como que realmente yo fui de una estudiante en Hogwarts y esto me conecta con el mundo de magia Algo así No, es realmente una de mis partes favoritas es venir y girar mis posiciones No sé si pueden ver Like, miren el color Like, tú puedes menearlas y ellas como que brillan Yo no sé, una cosa bien espectacular Y entonces dicen aquí, brood by Carla, hechas por Carla Y yo, es una de mis cosas favoritas Y también si quiero ir a Dian Rally Tengo mi flu powder aquí Like, how cool is this? Próximo item Número 3 Número 4 Ya vamos por el 4 Es el Ford Anglia O sea, esto también fue un regalo Es una de las cosas más espectaculares en mi colección de la cámara secreta Yo creo que es un momento tan icónico Like, so freaking awesome Y tener un juguete que se parece tanto al Ford Anglia Él vino con un Harry Potter chiquitito Lo cual a mí no me gusta mucho Pero lo que me gusta es este Y viene un set, yo lo vi en Amazon Se lo voy a linkear en la descripción Para el que todavía esté interesado El que esté interesado en añadir algo tan icónico como esto Es perfecto Ahora Dobby Like, Dobby con su media que lo hizo en el libre Y se ve tan cute Eso es lo bueno de los Funko Que ellos hacen que cada personaje se vea como tan cute y tan inocente Aunque sea Voldemort Se ve así como bien Como bien chulo Así que Dobby es mi 10 inch favorito Si yo tuviera que hacer como una venta bien grande de todos mis Pops Porque en algún momento me tengo que, qué sé yo Mudar o ya no voy a coleccionar más Pops Lo cual estaría bien intenso Este es uno de los que yo creo que me quedaría para siempre Porque es muy lindo Me encanta Dobby Próximo item Siguiendo con los Funko Es mi Hagrid No mi Hagrid Mi Harry favorito So Este Harry con Hedwig Este Harry con Hedwig De todos los Harrys Que Funko nos ha dado Porque mira que nos ha dado 800 mil Pops de Harry Potter Este es mi favorito Y Casualmente ellos lo van a hacer 18 inches It's gonna be Huge Y saben que lo voy a comprar No sé dónde lo voy a poner todavía Eso lo vamos a decir más tarde Pero ese Pop es uno de mis favoritos Ahora uno de los items Más difíciles de encontrar Y más Que me encantan de la colección Es este Golden Egg Me gusta mucho la base Me gusta el hecho de que lo puedo abrir Porque desgraciadamente La réplica de Noble Collection No se puede abrir Lo cual es una queja que tienen muchos coleccionistas Este se puede abrir Actually tú puedes enganchar collares aquí Si yo siempre digo El día que no lo quiera tener más en la colección Y lo quiero tener en mi cuarto Lo puedo utilizar Lo cual hay muchas réplicas Que pues tú no las puedes usar para nada So Me encanta Me encanta esto Está sold out En Pottery Barn Teen No hay muchos listings Te digo Cuando digo no hay muchos No hay listings Yo desgraciadamente Cada rato busco A ver si Porque tengo gente que me pregunta ¿Dónde puedes conseguir el huevo? Mira yo chequeo Yo lo tengo guardado Tengan guardado el search Yo busqué en Mercari Yo tenía el search guardado Y una noche Como a la una de la mañana Alguien lo posteó Y lo compré antes de irme a dormir Y así es como lo tengo en mi colección Pero es un item tan difícil de encontrar Y tan bonito Que no mucha gente lo vende O sea la gente que lo compra Si son coleccionistas de verdad Se van a quedar con él So Estén pendientes Es de Pottery Barn Teen Es un necklace holder Y retail Va por 130 dólares So si tú lo fueras a comprar en eBay Yo sé que la gente va a pedir Mucho más de 130 Yo realmente pagué 140 145 So que no fue mucho más de retail Pero de por sí no era barato Otro item que me encanta Es este cuadro Que tiene los spots más importantes De toda la serie de Harry Potter Es de Flighty Temptress Adventures Yo lo voy a linkar en la descripción también Entonces es que a mí me encanta Todo lo que tenga que ver con Like small shops Repping Todas las diferentes Pues escenas y cosas Que tú no puedes encontrar en una tienda Esta es una obra de arte Que tú no la puedes encontrar en tiendas Tiene el Platform 93 Quarters Tiene Hawksmaid Tiene el Borough Tiene Private Drive Grimmauld Place Gringotts Y Wesley's Wizard Wheezes Y obviamente pues tiene a Hogwarts Aquí en el medio Creo que es el print Que más me gusta De toda mi colección De toda la colección que tengo Les tengo que enseñar esta pared Más adelante Ahora Uno de mis items favoritos es Este cuadro Este cuadro no Este cuaderno Este Harry Potter notebook En Instagram Se los voy a linkear también abajo Dice After all this time Always Y tiene la silueta de Snape Ay Que cosa más bella Y yo pensé que era solamente Como un cuaderno Que tú podías escribir en el cuaderno No Cuando llegó y yo lo abrí O sea Mi corazón Tiene diferentes ilustraciones Tiene las casas ilustradas Mira Tiene Slytherin O sea Tú lo puedes abrir Tiene ahí a Hedwig Y sentarte a mirar Las bellezas Que esto tiene acá adentro Que yo cada vez que lo abro Encuentro una ilustración Que no había visto antes Dobby is a free elf Y yo creo que es una cosa Bien impresionante Que no es solamente Algo que tú tienes Puestecito ahí O que puedes escribir Es un Item con ilustraciones Precioso Así que Esta es una de las piezas Que si yo fuera ¿Verdad? A no tener mi colección En el mismo sitio Anymore O Que se yo Si fuera en algún momento A dejar de coleccionar Nunca saldría de ella Porque es bien Bien bonita Así que Se las voy a linkear Allá abajo también Porque Para que estoy interesado Last but not least Yo creo que ya cubrí Todo lo que tengo aquí Es estos libros Yo enseñé estos libros En mi último video Que Decresivamente Solamente lo bajé En inglés Porque era un unboxing Y ya como que había abierto todo Así que lo dejé en inglés Nada más Porque sabía que se los iba a enseñar ahora Son estos libros Estos libros son Los hardcovers normal Que uno puede comprar Los siete libros juntos Como en una colección Pero estos dos jackets Que básicamente Tú le cambias esto Son de Nerdic Inc Y son preciosos O sea Tienes aquí Harry Potter y la piedra filosofal Tienes a Hedwig aquí Tienes frases aquí Es una cosa Son tan detallados Y los colores son tan bellos A mí me encantan Yo estoy obsesionada con ellos Déjame enseñarles De la cámara de los secretos Ahí tienes a Ginny Con el diario El basilisco El hauler Tiene al sorting hat Entonces tienes una frase De la película Como que fue Y una parte bien importante De la película Esto dice Enemigos del heredero Temer Es una cosa bien bonita Y es algo Bueno, tú no la puedes encontrar En las tiendas Porque es de una tienda Es un small shop Que se llama Nerdic Inc Y ahora mismo Ellos ni lo están vendiendo Más nada Es otra de esas piezas Que si tú fueras A tratar de encontrar Pues tienes que Esperar que alguien La postee Alguien que desee venderlo Y verdad Yo no sé Qué tipo de persona Tendría estos libros En sus manos Y decidiría venderlo Este es del prisionero De Azkaban Dice Mischief Manage Y tienes el Time Turner aquí Ah, entonces dice aquí Número 3 Tiene el número escrito En cada Y ahí tienes a Sirius Tienes a Crookshanks Y a Hermione Es una cosa bien Bien bonita Es como que están bien hechos Y esos detalles A mí me matan Aquí tienes el Goblet of Fire Dice número 4 Tienes a Dobby aquí Y dice Que es la diversión Sin un poco de riesgo Me encanta Me encanta Ahora vamos para el número 5 ¿Cuál es mi favorito? Tiene a la preciosa Luna Con sus espectro glasses Tienes aquí A la profecía Dice You're just as sane as I am Que es la frase Pues más Icónica de Luna Y tienes a los testros aquí Vamos al número 6 Que es el Half-Blood Prince Tienes aquí El libro de Advanced Potion Making Y dice Luck can only get you so far Y tienes aquí La marca De los malos O sea Me encanta Y son tan diferentes Ya dije que me encanta Y por último Tienes a Harry Potter And the Deadly Hallows Tienes el Patronus aquí Dice número 7 Y dice Hasta el final Anyway ¿Vieron que belloso es este libro? Por eso es que son Una de mis cosas favoritas En toda mi colección Y ahora Número 10 ¡Tarán! Es mi castillo de Hogwarts Mi castillo de Hogwarts Mi amado esposo Fue el que lo construyó Mucha gente me pregunta Que si a mí me encanta construir Lego Porque tengo varios sets de Lego En mi colección No Yo encuentro demasiadas piezas Es como que un poquito abrumador Pero Mi esposo le encanta sentarse Y montarlo Y para este castillo Que lo construimos en dos días Yo lo que hice fue Que le separé las piezas Yo me senté con él Y abrí el PDF de Lego Y yo le construí las piezas Y se las puse Y él lo fue montando Y de verdad que quedó Espectacular Si tú vas a Amazon O diferentes tiendas Venden como que unos bloques de Lego Que tú puedes poner Que hace que el castillo brille Pero yo Como soy medio cheap Fui a Target Y compré unas luces De tres dólares Y se las puse Tengo dos sets de luces Puestos ahí De tres dólares cada una Y el castillo brilla En la noche Una cosa espectacular Así que no gaste mucho Porque ese castillo No es barato Y si compras el castillo Ponle lucecitas así De esas que tú encuentras En Target Y de verdad que se ve bien bonito Así que muchas gracias Por ver este video Déjame saber Si tienes alguna pregunta En los comments Déjame saber Cuál fue el item Que más te gustó De toda la colección Y si no me estás siguiendo En Instagram Ve a Instagram Geoyammies Que yo me paso poniendo Cosas en la historia Detalles Close up Todas las cosas que recibo Y déjame saber Muchas gracias por estar aquí Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Les quería enseñar Un close up del castillo Yo tengo al Golden Trio Aquí en las figuritas De Rock Candy Tengo a Dumbledore Y a Minerva Y aquí están Los fundadores Ahí tienes el dragón Ahí tienes Donde yo guardo las luces Y De verdad que es una cosa Bien espectacular Es el mejor Set de Lego Que yo he visto Y de verdad que es una De mis cosas favoritas No importa Que pase con mi colección Me gustaría mucho Dejar ese castillo Siempre en alguna parte De mi casa 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 Gracias.